Si señor, para todas las nenas, Búgalo 8000 Búgalo, muchacha, bailalo y tu verás Qué rico es, oye mi Búgalo, muchacha, bailalo y tu verás Qué rico es, Búgalo con Alfredito Lina Oye mi Búgalo, muchacha, pózalo y tu verás Qué bueno es, oye mi Búgalo, muchacha, pózalo y tu verás Qué bueno es Qué rico, qué suave, ay mami, mi Búgalo Qué rico, qué suave, ay mami, mi Búgalo Búgalo, qué suave, ay mami, mi Búgalo Muchacha, pózalo y tu verás Qué bueno es, oye mi Búgalo Muchacha, pózalo y tu verás Qué bueno es Qué rico, qué suave, ay mami, mi Búgalo Qué rico, qué suave, ay mami, mi Búgalo 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 Búgalo